Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar cuando hay dolor. Hay que platicar acerca de ese tema tan interesante. Porque algunas personas perciben dolor. Músculo esquelético. Quiere decir que el dolor aparece en los músculos, pero también hay dolor en las articulaciones, en los huesos. Hay que saber diferenciar, primero que nada, para buscar la causa, el origen, la razón. Y de esta manera hacer el tratamiento. Porque pues el dolor avisa, ¿no? O sea, es un alertar a la persona de que algo incorrecto está ocurriendo en su organismo. Y entonces aparece el dolor como un síntoma. Pero sí ocupa que lo atendamos como debe de ser. No exactamente quitando el dolor como hacer un tratamiento con un analgésico, ¿no? Que lo disminuya. Que lo elimine. No, más bien hay que buscar el por qué está llegando. Esa alerta que es el dolor para poder determinar cómo hacer el tratamiento que vamos a seguir. Bueno, afectan de manera similar en nuestro organismo. Puede ser que aparezca el dolor en algún hueso, en alguna articulación, en algún ligamento. O bien en algún músculo, ¿no? O sea, no solamente en músculos, sino también. A nivel óseo, o sea, se puede duplicar el dolor, ¿no? Entonces, puede ser similar en intensidad. Claro, el dolor óseo se siente más agudo. Más profundo. Más debilitante que el dolor muscular. El dolor óseo también puede durar mucho más que el dolor muscular. Requiere más atención. Ahora bien, el dolor muscular se siente más generalizado. Su ubicación exacta, bueno, sí es difícil de determinar, de identificar. Pero eso es, ¿verdad? Ir aprendiendo las diferencias que hay entre un tipo de dolor y el otro. El óseo y el muscular para que en estrategia podamos abarcar lo que se va a requerir y necesitar. Para que eliminemos, si es posible, y aparecen los dos, pues a los dos mismos. Hay que erradicarlos de nuestro organismo. Claro. En su momento, ¿no? En su oportunidad. Primero hay que ver por qué apareció. Causas, hay que verlas entonces. Puede ser osteoporosis. Como su nombre lo indica, es una enfermedad de huesos porosos, fragilizados. Y es más común en los adultos mayores. Y es una deficiencia, por más común, ¿no? Es una deficiencia de calcio o de vitamina D. Hay otras causas que pueden ser otro tipo de padecimientos, hipertiroidismo, menopausia. O bien puede haber una predisposición genética, o sea, antecedentes familiares de osteoporosis. Bueno, los que tienen osteoporosis en sí, la osteoporosis no causa dolor. Hasta que se producen problemas en las vértebras, puede haber una fractura también en los huesos. Entonces ya aparece el dolor, mientras esté poroso el hueso fragilizado. Bueno, no duele nada, pero hay una propensión bastante marcada para que haya ruptura. Lo que se llama cuando es un hueso, fractura o colapso de las vértebras cuando ocurre en la columna vertebral. La osteoporosis hace que los huesos se adelgacen, se debilitan, se vuelvan frágiles. Claro, esto aumenta el riesgo de lesiones óseas. Hay que ver las estadísticas, ¿no? De acuerdo a la Fundación Internacional de Osteoporosis, se sabe que una de cada tres mujeres, fíjense, se ha elevado el porcentaje. Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años, ambos, experimentarán, para esa sentencia, no, si es que no nos atendemos, experimentarán una fractura de hueso debido a la osteoporosis. No, pues hay que cuidarse realmente. La mayoría decíamos que la mayoría de las personas no muestran síntomas. Eso hace que la osteoporosis sea considerada una enfermedad silenciosa. Claro, hay señales tempranas, ¿no? Avisos, síntomas, que empiezan a anunciar este padecimiento. Puede ser dolor fuerte en la espalda, o bien, pérdida de altura, que voy perdiendo altura, ¿no? Se va disminuyendo mi tacha. Eso es perder altura. O bien, voy adoptando una postura encorvada, como una postura jorobada. O bien, aparecen lesiones óseas, ya en caídas menores, que no son fuertes, ¿no? Son leves. Pero ya el daño que se ocasiona en el hueso, pues es realmente, pues, peligroso, ¿no? Que no se atienda. Puede haber moretones también, aparecen moretones, claro. Entonces, ya estamos en una situación en donde tenemos que mineralizar el hueso. Parte de la estrategia. Porque una lesión ósea puede resultar en la ruptura parcial o completa del hueso. La fractura va a depender del tipo y también de la fuerza de la lesión. Los huesos pueden fracturarse de varias maneras. De manera longitudinal, o sea, a lo largo. Transversar, lo que llamamos atravesado. Y en partes, pues, dos o más. Ahora también, de acuerdo a lo que dice la gente especializada, por ejemplo, en la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, hay que ver cuáles son las causas más comunes de una fractura. Bueno, un trauma, ¿no? Lo que resulta de un accidente automovilístico. Esa es una razón, una causa. Una caída fuerte. También una lesión deportiva. Estos deportes de alto impacto, ¿no? Osteoporosis, es lo que estamos buscando. Que es una causa muy común, la osteoporosis. Una causa muy común de que haya ruptura de huesos, fractura. Puede ser también un esfuerzo óseo. Eso es causado por un uso excesivo de músculos. A esto se le llama fracturas por esfuerzo. Los síntomas de una fractura, hay que conocerlos para estar al pendiente. El dolor es agudo, es intenso, ahí en el sitio de la lesión. Hay incapacidad para mover el área lesionada. Hematomas, moletones. Deformidad, una extremidad que se ve fuera de lugar. Aparte puede ser que sobresalga de la piel, eso es peligrosísimo. O bien puede ser alguna tumoración, alguna neoplasia, algún cáncer, ¿no? Lo que esté provocando el dolor, hay que analizar también. ¿Cómo es esto? Cuando aparece una tumoración. Hay dolor sordo, hay un dolor profundo en un hueso o región ósea. Pueden ser los brazos, las piernas, la espalda. Incluso las costillas. O bien la pelvis. Hay una hinchazón, hay una inflamación como si hubiera una masa, una protuberancia, un bulto. La persona pierde peso de manera arrepentida, de manera inexplicable. Hasta que no después se indaja, ¿no? Experimenta mucha fatiga. Especialmente, pues, cuando el cáncer empieza a diseminarse, la tumoración, ya se siente bastante cansada la persona. Causas de dolor muscular. El dolor muscular es más común que el dolor óseo. Su causa podría no estar muy clara, pero vamos a indagarle, ¿no? Al dolor muscular también se le llama mialgia. Cuando escuchen mialgia, se refiere a un dolor muscular que puede afectar las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los tejidos blandos, esos que conectan los huesos con los órganos, son tejidos blandos. Las lesiones musculares son más comunes en atletas, o sea, personas que practican deportes de alta demanda. Ya si investigamos, nos va a mostrar que las lesiones musculares constituyen el 10 por ciento del 55 por ciento de todas las lesiones deportivas agudas. Mucho accidente en los deportes. Un músculo puede lesionarse como resultado del impacto de una caída. O cuando hacen deporte, pues, de una atajada. No cuando practican fútbol americano, qué sé yo. O bien puede ser un accidente automovilista, ojalá y no. Los músculos también, pues, se pueden estirar. Es lo que se llama distensión muscular, un estiramiento. Rudo, ¿no? A la descuidada. Y este tipo de lesión puede ser leve, moderada o grave. Va a depender de la fuerza del impacto, del tipo de la lesión muscular. Analicemos, pues, también los síntomas de una lesión muscular. Primero que nada, es un dolor punzante en el sitio de la lesión. Como que se puede volver sordo con el tiempo. Dolor, claro, intenso. Hay inflamación, hay hinchazón, también puede haber enrojecimiento. Hay menor movimiento de la zona afectada por lo mismo, por el dolor, ¿no? No podemos mover la parte lastimada, afectada, golpeada. Puede ser que haya fibromialgia, ¿no? Es tristemente cada vez más común el dolor muscular que causa un dolor intenso generalizado en todo el cuerpo. En el caso de la fibromialgia, pues el dolor es en todo el cuerpo bastante intenso. Incluso afecta los hábitos de sueño en la persona. Incluso causa angustia, angustia mental, angustia emocional. Eso es, ¿no? El dolor. Y realmente, pues, hay que atenderlo utilizando nuestros recursos. Podemos atender ambos, ¿no? Claro, el dolor óseo es menos común que el dolor articular, que el dolor muscular. La fuente de un dolor óseo puede ser clara, ¿no? Como por ejemplo, a raíz de una fractura después de un accidente. Otras causas como el cáncer que se disemina, que hace metástasis, bueno, son menos obvias. Habrá que estar más al pendiente, ¿no? Ese dolor musculoesquelético se manifiesta de varias formas. es el dolor óseo, ¿no? Es habitualmente muy profundo, muy penetrante, sordo, ¿no? Así se identifica. Puede ser el resultado de un traumatismo, ya lo vimos. Puede haber una infección, ojalá y no, ¿verdad? Es menos frecuente, por suerte. Hay unos trastornos que habrá que atender, ¿no? Luego hay dolor en los tendones y en los ligamentos. Bueno, pues suele ser menos acusado que el dolor óseo, pero pues ahí está también presente. Este tipo de dolor se describe como cortante. Va a aumentar cuando el tendón o el ligamento o afectado se estira o se mueva. Esto se tiene que aliviar definitivamente con reposo y un buen tratamiento de plantas. Sí, porque desinflama, deshincha. Repara, ¿eh? Aquí hay acciones terapéuticas muy interesantes en Herbolaria, ¿eh? Tenemos un regenerador óseo. Esa es la acción terapéutica que tienen a muchas plantas. O sea, generan hueso, regeneran, o sea, crean, construyen hueso, reparan el hueso que está en este caso estamos viendo poroso dañado, fisurado. Lo reparan. Así se llama la acción terapéutica regenerador óseo. También existe una acción terapéutica que se llama antiatrofia muscular contra el daño de los músculos, de los tendones, de los ligamentos. Repara. Así se llama la acción terapéutica antiatrofia muscular. y claro, por ejemplo, para los casos en donde la persona aparte de tener un daño tiene una tensión, un espasmo, también existe la acción terapéutica relajante muscular para aflojar bien los músculos para que no estén jaloneando, ¿no? los huesos, los tendones. Y así es como se va armando una fórmula excelente para que aparte mineralicemos. Eso es importante, ¿no? Si nos están faltando minerales, ya mencionamos que en el caso de la osteoporosis nos falta principalmente calcio y vitamina D. Bueno, hay plantas que los proporcionan, entonces simplemente hay que buscar ese tipo de plantas que mineralizan, que tienen un buen contenido de calcio y de vitamina porque ahí está. Cuando nos dicen las vitaminas no las produce el cuerpo. Bueno, llega la duda, ¿no? Entonces las producen en las farmacias. No, 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 no. La naturaleza, las plantas las produce. Las naturales, ¿no? Acuérdense que también hay sintéticas. Hasta nos espantamos porque nos dicen luego que son derivados del petróleo igual que las llantas de nuestro carro. así es alarmante. Mejor buscamos lo natural, ¿no? La belleza, el equilibrio de la naturaleza, la fortaleza, la limpieza, todo eso es importante, ¿no? Para que nuestro organismo se repare de manera grata, bonita, hermosa, ¿no? Bien, vamos al corte, regresamos. Regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender este tipo de dolores, ¿no? En los músculos, en los huesos. ¿Por qué se originan? Pues porque hay una incorrección, ¿no? Una alteración, un daño que hay que atender. También es bueno ser prudente, ¿no? O sea, utilizar medidas preventivas. Pues para no estar dañando los músculos, los tendones, los ligamentos, los huesos, todo, pues, hay que atender. Vamos a hablar al respecto de que cómo podemos nosotros prevenir. Por ejemplo, con el fin de evitar lesiones, con el uso continuado de de los móviles, de los teléfonos celulares, ¿no? de los ordenadores o sea, las computadoras. Tanto en mi ámbito laboral como en mi casa, en mi hogar. Por ejemplo, se recomienda no colocar el teléfono sobre el hombro y evitar el gesto de apoyar el cuello sobre el aparato, ¿no? Que a veces, pues, tenemos las manos ocupadas o ya hablamos mucho tiempo y hasta nos cansamos de las manos, pues, lo ponemos en el hombro y lo sujetamos, digamos, con la oreja, ¿no? Y bueno, pues, esto generalmente va a generar una lesión en las cervicales. No nos damos cuenta, estamos entretenidos y pasa un buen tiempo, ¿no? A veces hasta una hora. Pues, se va a lesionar porque hay un estiramiento por un lado y un encogimiento por el otro. entonces hay que utilizar otro tipo de sistema, ¿no? Manos libres o poner atención a eso. Ahora, respecto a los ordenadores o las computadoras, hay que colocar la pantalla de manera que esté bien centrada de frente y a la altura de los ojos. También hay que apoyar los pies en un soporte elevado. Ah, importante, hay que evitar cruzar las piernas. Hay que regular la silla a la altura de la pantalla de manera que los brazos caigan apoyados sobre la mesa. Sí, hay que adoptar, muy importante, porque a veces duramos muchas horas así, ¿verdad? Frente al ordenador. O sea, adoptar una postura correcta con la espalda recta no hay que tensar el cuello. También las labores domésticas pueden ser fuentes de problemas musculares. Por eso hay que buscar siempre realizar todo en una postura adecuada. Incluso para evitar problemas en niños. Si es que a veces vemos unas exageraciones tremendas, ¿no? Con la mochila. Nunca debe ser más grande que la espalda del niño. Vemos que está enorme a veces la mochila y cargada de tantas cosas que el niño ni va a ocupar. Y pues empiezan las lesiones desde etapas muy tempranas con los menores. Ahora, a la hora de colocarle la mochila en la espalda que sea a una altura media. Pero luego va todo torcido hacia atrás. Ojo robado tratando de equilibrar el peso. Se lastima el menor y luego ya de grande. O más adelante ya empiezan los problemas severos. con su columna vertebral con su cervical está tiernito hay que tener en cuenta eso. También a la hora de practicar algún deporte pues es necesario pues lo que llaman una preparación previa ¿no? Calistecnia o sea un calentamiento estiramiento bueno la gente que sabe de deportes a veces pues de imprevisto cuando lanzamos nosotros a practicar algún deporte exageramos no tenemos la preparación del conocimiento de cómo iniciar una sesión y pues terminamos todos lastimados que a veces ya ni vamos pero seguimos lastimados entonces si es preciso realizar ejercicios de estiramiento calentar la musculatura antes de realizar el deporte y una vez que ha finalizado el ejercicio pues otra vez ¿verdad? algunos ejercicios que se llaman de enfriamiento y es muy importante cuidar la hidratación ¿eh? acuérdense que cada vez que hacemos algún movimiento incluso caminar brincar bajar las escaleras en el cuerpo se producen micro lesiones nada alarmante porque nuestro cuerpo a la hora de reposar de descansar de dormir pues se dedica a reparar todos esos pequeños daños que se generaron en el movimiento eso es imagínense cuando la persona tiene una rutina normal de movimiento ahora la gente que tiene ese tipo de deportes de alto impacto ¿no? de mucho desgaste de mucho golpeteo de mucho tumbar o tumbarse pues tienen que dormir bien y estar bien hidratado porque si no las reparaciones que debe de realizar el organismo pues se van espaciando se van dilatando y pues la persona se está atrofiando los músculos o sea dañándolos bueno pues vamos a ver con qué plantas ¿no? no hay unas plantas tremendas ¿no? excelentes por ejemplo el tlacopatli aunque hay poca literatura al respecto en la cultura milenaria de nuestros ancestros se conoce bastante bien que esta planta es para atletas bueno pues también somos atletas nosotros porque también andamos para aquí para allá con mucho desgaste muscular y óseo hay que regenerar esta planta es un regenerador así le llaman regenerado óseo se arrepara genera hueso ¿no? para que cartílagos no se nos acaben porque luego es un problema tremendo eso bueno que nos platique más Yasmin que está con nosotros para qué más podemos utilizar esta planta adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno la raíz de Tlacopatli justamente es una planta que tiene un poder energético muy poderoso muy llena de minerales es una planta que además de nutrirse de las raíces de la tierra de los sustratos pues también se nutre de los insectos porque tiene una flor muy especial en la que llegan a sus flores pequeños insectos y se quedan atrapados justamente en los tomentos que son los los pelitos que tiene en las que tiene esta flor y bueno de esta manera es como la planta Tlacopatli pues obtiene muchísimas propiedades y ha sido utilizada desde tiempos milenarios sobre todo para tratar problemas digestivos todo lo que es extreñimiento diarrea inflamación estomacal propios de una digestión que sea incorrecta recuerda que es muy importante porque cuando no hay una digestión correcta no se absorben correctamente los nutrientes y entonces esto se produce en que nosotros pues no tengamos tanta energía como deberíamos cuando nosotros ingerimos alimentos que debemos de absorber las vitaminas los minerales los aminoácidos pero bueno generalmente este tipo de problemas digestivos pues se deben a daños en el intestino y entonces cuando no se están absorbiendo correctamente además de que podemos conducir a una desnutrición también está la falta de energía y por ejemplo en niños cuando no se están absorbiendo correctamente los nutrientes pues puede influir mucho en el crecimiento del menor en el desarrollo en que se desarrolle con huesos blandos porque no está absorbiendo los nutrientes ni el calcio suficiente pero cuando somos adultos y no estamos obteniendo los nutrientes de la comida pues también podemos presentar pérdida de peso sobre todo de masa muscular hay gente que come mucho pero su cuerpo tiene más grasa porque tiene una mala alimentación y no está comiendo correctamente entonces pierde masa muscular y también puede derivarse una osteoporosis porque no se está absorbiendo el calcio correctamente necesitamos muchas vitaminas para que nuestro cuerpo funcione correctamente entonces las personas que tienen infecciones intestinales que son intolerantes a la lactosa que tienen inflamaciones intestinales como la enfermedad de Crohn o simplemente no tienen una alimentación adecuada que consumen demasiado azúcar demasiadas grasas o demasiado gluten pues bueno es necesario que corrijamos nuestro sistema digestivo para poder estar saludables y para poder tener energía y sobre todo pues bueno tener una correcta masa muscular con poco de grasa para que nuestro cuerpo funcione correctamente y justamente la raíz de Tlacopatli pues es una planta muy especial porque nos va a ayudar a mejorar la absorción de nutrientes a eliminar espasmos si usted es una persona que cuando come alimentos tiempo después pasa y llega una inflamación abdominal o un dolor pues bueno vamos a eliminar los espasmos y vamos a eliminar ese nerviosismo muchas veces las personas que tienen síntoma de colon irritable cuando tienen algún estrés o cuando sufren de ansiedad inmediatamente se ve reflejado en su estómago entonces con la raíz de Tlacopatli vamos a lograr separarle un poco el sistema digestivo que esté funcionando correctamente y que no se vea tanto afectado por los problemas emocionales el estrés la ansiedad el insomnio que podamos tener para que funcione correctamente porque pues recuerde que el intestino y nuestro sistema digestivo es llamado nuestro segundo cerebro tiene muchísimas neuronas en él que nos ayudan a regular todos los procesos que se llevan a cabo entonces con esta planta de raíz de Tlacopatli vamos a lograr tener un buen movimiento intestinal tener una correcta producción de enzimas que faciliten y aceleren nuestra digestión y sobre todo mantener un pH gástrico correcto para que todo funcione correctamente y bueno un poco ligado a la absorción de nutrientes y a la alimentación también vienen relacionadas problemas como el desgaste de los huesos como la osteoporosis cuando ya existe un desgaste pues es necesario que tengamos una planta que sea mineralizante y justamente la raíz de Tlacopatli tiene todas estas propiedades entonces nos va a ayudar a tonificar los huesos a tonificar los ligamentos tendones dolor de huesos tiene la propiedad de ser analgésica entonces va a detener el dolor es una planta que es un regenerador óseo entonces va a ser excelente para las personas que tienen problemas con los huesos con la mala absorción de nutrientes y que no están obteniendo el calcio suficiente para mejorar sus huesos y bueno además es una planta carminativa como ya lo mencioné va a relajar los intestinos va a mejorar la digestión y además de todo tiene una capacidad depurativa excelente entonces va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo desintoxicar nuestro hígado Rodrigo bien vamos a corte regresamos le recordamos que si usted necesita una fórmula si usted no la solicita con gusto la elaboramos nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar la fórmula una vez que ya está elaborada para que no se entretenga así es de que le hacemos hincapié en eso de que nos manda un correo electrónico a dónde enviar su fórmula nada más es para eso bien nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté para usted disponible para que usted pueda reenviar a un amigo o un conocido o un familiar la fórmula si es que no tiene pues le puede mandar una o bien puede usted surtir adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea también la puede mandar directamente llega a las puertas del hogar aquí en el interior de la república cualquier parte es sin costo no cuesta el envío que aprovechar bueno nuestra fórmula del día la colocamos directamente la que elaboramos aquí en el transcurso del programa de cada programa hacemos una fórmula luego la colocamos ahí y usted ahí la tiene disponible a nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel puede comunicarse también por facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa ciudad de méxico ubicada en la calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfonos para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado ahora en Xochimilco centro de asesoría al volar en Xochimilco en avenida monedos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de monedos y calle colectivo a dos cuadras de la estación de la estación de la estación de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en Xochimilco en la merced aquí en anillo de circunvalación este centro de asesoría al volar y en el anillo de circunvalación número 1016 interior 2 anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced balbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media anotamos el número telefónico para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Zumpango anotamos plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción en Zumpango teléfono Zumpango Estado de México anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 ahora en el centro cultural termo Ciudad de México en la avenida Cocteo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja está junto a la estación del metro estación Cuauhtémoc entre pueblo y Guaymas la avenida de Cuauhtémoc y entra pueblo y Guaymas el teléfono anotamos para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del metro Zapata Ciudad de México ahí tiene autorizada avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata que viene a Santa Cruz Satoyac el teléfono anotamos acuérdense tiene el paradero del metro Zapata estación Zapata 55 56 04 60 95 teléfono 55 56 04 60 95 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula de acuerdo a nuestro tema nuestro tema es el Tlacopat es una raíz estupenda para atender por sus propiedades distintas dolencias sobre todo dolor musculoesquelético bueno es un dolor fuerte serio en la espalda bueno vamos a referirlo como es que te reconoce incluso la gente llega a perder altura porque se desmineraliza adopta una postura encorvada y jorobada o a veces tiene una lesión ósea que fue causada por alguna caída por algún golpe se ve el moretón hay dolor sordo y profundo en el hueso o en la región ósea que puede ser en los brazos en las piernas en la espalda en las costillas en la pelvis hay inflamación hay hinchazón y enrojecimiento hay un menor movimiento en la zona afectada pues duele se pierde el peso de manera repentina e inexplicable puede haber fatiga puede haber pues molestia daño en las articulaciones los ligamentos los tendones también en los tejidos blandos que conectan con los huesos y los órganos bien pues vamos a hacer la fórmula entonces ya vimos para que nos va a funcionar la combinación herbal la fórmula magistral que le llamamos porque tiene un propósito bastante claro y específico bien limitado bueno entonces la fórmula ahora plantas tlacopatli licopodio natural orégano hojas castilleja stevia trébola amarillo no se endulce de por si la stevia endulce pero pues no tiene calorías no hay problema no engorda tlacopatli tlacopatli licopodio natural orégano hojas castilleja stevia trébola amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso agua de uso ahora bien hagamos la formulación pero con suplementos para apoyar la formulación que lleva plantas anotamos las cápsulas o suplementos colágeno con vitamina B8 maca peruana con vitamina E glucamilasa con multivitamínico aceite de tortuga voy a mencionar otra vez colágeno con vitamina B8 maca peruana con vitamina E glucamilasa con multivitamínico aceite de tortuga bueno pues de estas cápsulas una de cada una una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ahora vamos a mencionar el elixir que puede ir solo o es que coadyuvante de esta fórmula o para el sistema inmune ya ven que hay que estar bien fortalecidos es lo que más nos garantiza que no pesquemos una infección que el cuerpo mismo la rechace la combata antes de que nos demos cuenta ya el organismo cuando está con un sistema inmune potente poderoso ya está arrojando al invasor eliminando la infección que a veces pues se pesca de manera pues al descuido o bien o se da uno la idea cuando ya ya pues cuando una infección el sistema inmune se da cuenta está alerta bueno es su papel bueno elixir con melipona y y equisandra a ver elixir con melipona y equisandra es correcto la clave es 40 30 40 30 se toma una cucharada en la mañana levantarse la cucharada sopera al levantarse una antes de acostarse otra cucharada sopera dos veces al día al levantarse y al acostarse una cucharada en cada ocasión sopera del elixir de melipona y también con equisandra bueno diariamente no se los olvide y hasta la fórmula bien vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor habla buenos días juana sánchez bueno adelante te escucho mire bueno doctor antes que nada desde hace tiempo empecé con un pequeño cansancio en la parte de los tobillos si pero pensaba que era por parte de mi labor ya que todo el tiempo estoy de pie pero ya hace un año pues empezó a complicarse un poco más porque de ahí ya empezó prácticamente toda la planta del pie tobillo las rodillas inclusive hasta las piernas o las cinturas entonces ya se me hizo algo así como que muy pesado y ese muy cansancio entonces apenas hace como 20 días tuve la fortuna de hacerme un estudio porque había yo acudido al médico pero me había dicho que pues no era nada este de gravedad entonces dije pero como si yo me llevo cansada los pies me duelen entonces tomé ahora sí que de mi parte hacerme un estudio en relación a lo que es la cintura y según la conclusión dice que tengo cofactrosis leve bilateral basculación de la pelvis con elevación del idiaco izquierdo esa fue la parte que me dieron en lo que es la cintura y en la parte de las rodillas dice que es aumento en la radiocapacidad en tejidos blandos secundarios a proceso inflamatorio y tengo gonartritis gonartrosis perdón grado 1 sí y en la parte de mis tobillos en ambos tobillos dice que es incipientes cambios osteodegenerativos los tejidos blandos con aumento en la radiocapacidad subjetivos a procesos inflamatorios eso es lo que me están diagnosticando bueno pero la verdad es así yo me siento bien mal bien vamos a ver esto ¿qué edad tienes? tengo 44 44 ¿cuánto pesas? 48,500 48,500 sí ¿y tu altura? 1,55 ¿tienes problemas digestivos? no ninguno seguimiento diarrea mala digestión este en algunas ocasiones sí doctor en algunas es muy raro no sé si es porque me caiga mal la comida pero sí lo es sentir bueno de acuerdo vamos a hacer el tratamiento entonces vamos escribiendo lo que vamos a ocupar utilizamos jurema llantén de arena quina roja diente de león espina de burro también palo de jilote fue así entonces jurema llantén de arena quina roja diente de león espina de burro bueno pues también palo de sopilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos aceite de linaza naranja y omega 3 viene una sola cápsula bueno encina de mar y encenindio abrojo amarillo aceite de linaza naranja y omega 3 encina de mar y encenindio abrojo amarillo bueno pues estas cápsulas son una de cada uno y se toman antes de cada alimento bueno que los platique más y a mí que está con nosotros para qué más podemos utilizar esta planta adelante sí Rodrigo bueno estamos platicando hoy acerca de la raíz de Tlacopatli que es una planta que nos va a apoyar como le comentaba también a desintoxicar el cuerpo si usted es una persona que está acostumbrado a no cuidar tanto su alimentación muchas veces no porque no queramos sino porque el trabajo o las actividades que tengamos durante el día pues no nos permiten hacerlo no nos permiten tener acceso a una buena alimentación muchas veces cuando comemos en la calle pues es grasas son azúcares y eso puede provocar a la larga que nuestra salud intestinal no esté correctamente funcionando derivado de de la mala alimentación pues puede provocar inflamación muchas veces vemos que hay demasiada gente que ahora ya no es tolerante a la lactosa que ya no es tolerante al gluten y pues es algo que antes no era tan común o no conocíamos a tanta gente y hoy en día pues ya demasiada gente no es tolerante a la lactosa tiene que comer demasiada fibra para corregir su alimentación entonces es importante que nos apoyemos también de las plantas recuerde que las plantas y los suplementos siempre van a ser un apoyo para mejorar nuestra salud y en este caso pues tenemos esta planta la raíz de Tlacopatli que es una planta milenaria utilizada desde hace muchísimo tiempo tanto para cubrir todas las necesidades de absorción de nutrientes como la absorción de calcio el desgaste muscular si usted realiza actividad física recuerde que también es importante que nutra los ligamentos que usted haga ejercicios en las mañanas de estiramiento para que pueda tener un correcto funcionamiento todas sus articulaciones y bueno apoyado de esto también podemos agregar nuestro consumo diario de agua recuerde que es importante tomar mínimo dos litros de agua si a usted no le gusta el agua porque hay mucha gente que no le gusta pues bueno cambie el oporte la raíz de tlacopatli es una excelente opción Rodrigo bien continuamos exactamente es una opción estupenda utilizar tlacopatli raíz nos mineralizamos de manera eficiente tenemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora reina buenos días maestro Rodrigo aquí a la orden lo bendiga mucho que amable te atiendo con gusto yo le llamo para pedirle una fórmula por favor para mi esposo con gusto con gusto que edad tiene si que edad tiene tiene 78 años cuanto pesa pesa 70 kilos si su estatura unos 70 bueno que le sucede que pasa bueno el es diabético desde hace 32 años y ya sus riñones tienen sustancia renal ya dice la doctora al 30% y dice que si llegara al 25% que lo van a dializar y yo no quiero maestro que lo dialicen denme una forma vamos a fortalecerla por favor con gusto tiene presión arterial alta fíjese que no la maneja bien y no toma pastillas pero es que me dice la doctora que porque su riñón ya está mal que no debe tomar nada sino que lleve dieta bueno entonces tiene síntomas también de mala memoria desde hace 5 años ha perdido la memoria aparte de su infeciencia renal comprendo que más no se acuerda donde está y no se acuerda de lo de lo pasado sí pero de de lo presente se le olvida sin facilidad aunque pasen los minutos ya no se acuerda de nada si está bien no te preocupes vamos a hacer un buen tratamiento para que salga adelante entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos acahual borraja acitrón de chilillo cachanes vainas judías también importante vamos a utilizar fruto de gran gel voy a mencionarte entonces el tratamiento completo acahual borraja acitrón de chilillo cachanes vainas judías gran gel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar lo puede tomar como agua de uso pero si tiene restricción de líquidos que hierva más para que le demos menos agua en mismo tratamiento cápsulas utilizamos coenzima coenzima dha con vitamina e y pericón utilizamos también lactobacilos acidófilos fue así coenzima bueno pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de pitágoras no reconozcas como alguien superior más que a un hombre mejor que tu hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación